Me gusta ser una mora, me gusta ser una mora, me gusta ser una mora, eh oh ah Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de los hombres blancos, cis, heterosexuales. Lo reconoceréis porque son personas cuya identidad de género se corresponde con la que les fue asignada al nacer y porque su actitud, sus formas, sus gustos y sus valores se corresponden con lo que venimos llamando la masculinidad hegemónica. Tienen prácticas sexuales con mujeres, a su vez cis, heterosexuales y normalmente no tienen ninguna diversidad funcional. Y porque mandan. En realidad los hombres blancos cis, heterosexuales son una minoría en el mundo, pero no lo parecen porque están en todos los lados. En las candidaturas en la presidencia al gobierno, en los puestos de decisión, en los puestos de poder económico, en los medios de comunicación y también por una cierta actitud de tranquilidad por la vida y un poquito también de soy el puto amo. Son un colectivo que últimamente se siente muy atacado porque resulta que desde el feminismo, que hemos entendido hace mucho que somos la lucha contra todas las formas de opresión, estamos poniendo en cuestión sus privilegios. Y resulta que esto les hace sentirse atacados. Mandan. Tienen la mayor parte del dinero. Son los sujetos de la mayoría de las opresiones, por no decir de todas. Y ocupan el relato en la cultura, en los medios de comunicación, en la ficción, en el arte y en todo lo que te puedas imaginar. Claro, hasta hace poco se les había atacado poco. Y por eso campaban a sus anchas tranquilamente, oprimiendo y explotando, sin preocuparse por los discursos contra la opresión. Llega el feminismo, asume que vivimos en un sistema heteropatriarcal capitalista, genera un discurso que entiende que todas las formas de opresión hay que combatirlas a la vez, y se ponen nerviosos. Claro, se sienten atacados. ¿Pero porque les estamos atacando de verdad? ¿O porque estamos poniendo sobre la mesa el hecho de que tengan privilegios que, por supuesto, no se merecen y que siempre se tienen a costa de los derechos de otras personas? ¿Les parece que a ellos sí que se les va a acabar el chollo y el chiringuito? Porque su chiringuito es el mundo. Los hombres cis, heterosexuales, blancos, sin diversidad funcional, autónomos económicamente, con los papeles en regla, viven mejor que el resto de la gente. De hecho, viven mejor a costa del resto de la gente. Asumimos que el capitalismo explota a todas las personas de la clase trabajadora, porque en eso consiste. Pero es que desde el feminismo asumimos el capitalismo como una de esas formas de opresión. Por eso somos anticapitalistas. Pero también, porque somos interseccionales, entendemos que la diversidad funcional, que la etnia, que la identidad de género, que la opción sexual, son opresiones que se van complementando dentro de cada persona y que cuantas más encarnes, pues peor vives en este sistema. Claro, para acabar contra todas las formas de opresión, las personas que somos sujetas de opresiones, tenemos que organizarnos y luchar contra ellas. Pero sería un poquito de agradecer que las personas que encarnan todos los privilegios, asumieran que los tienen, asumieran que es injusto y dejaran de sentirse atacados, porque el resto queremos, simplemente, que todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. Así que, hombres blancos, cis, heterosexuales, autónomos económicamente y sin diversidad funcional, vivís a nuestra costa. Mandáis de más porque nos robáis espacios de poder. Cobráis más por el mismo trabajo porque nos robáis parte del fruto de nuestro trabajo. Se os oye demasiado porque nos quitáis la voz al resto de la gente. Vamos, que estáis sobre representados en todos los sitios porque estáis quitando representación a las personas que ocupamos espacios de opresión. Así que no se trata de ser majos, se trata de asumir que tenéis privilegios, que os han sido asignados de manera arbitraria solo por pertenecer a un colectivo y que o nos echáis una mano con cariño y cuidado y sentido crítico, o os los vamos a tener que quitar. Hoy os dejamos con una frase de Alexander Ceciliason. Los hombres blancos no tenemos ningún conocimiento o experiencia ni empírica ni emocional de ser discriminados. Esa es la verdad. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.